Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy una tapa de 1ZZ de Toyota. Le vamos a trabajar los chambles, porque el problema que tienen algunos de esos Toyotas 1ZZ es que no se pueden cepillar mucho y cuando se les rectifica mucho el tope, el pistón tiende a chocar en la tapa y vamos a hacerle un trabajito para que eso no suceda. Yo te voy a mostrar ahora cómo es que se hace y vamos a ver dónde te voy a trabajar en el área donde el pistón choca cuando se rectifica mucho el tope. Este es el área donde el pistón choca. Si esto tiene unas medidas aquí, unos escalones, y él lleva 36 de altura y si rebasa eso por 20 por debajo, pues hay que trabajar esta área. Porque si no el pistón va a chocar en esta área y vas a pensar de que la tapa está descalibrada. Y no es así, es que el pistón está chocando, le da un toquecito y suena. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero si te está pasando esto, te voy a enseñar un truco para que eso no te vuelva a pasar si tienes una máquina y lo puedas hacer. Vamos a trabajarlo. Aquí me encuentro acomodando la tapa, fijándola, fijándola a la mesa. Asegurándote que quede bien fija la mesa. O si no la fijamos fija la mesa, se nos tapa la tapa y entonces dañamos el trabajo. Siempre hay que cuidar bien fija la tapa, bien a la mesa. Siempre, no se te olvide. Lo apretamos. Vamos a ver. Aquí empezamos a subir la plataforma. A llevarla más cerca al cuello de la máquina. Está muy lejos. A juntar a bajarla. Que hay campo más cerca. Para poder pegarla con ella. Ahora procedemos a cambiar el show. Cortado. Y reemplazamos esto. Por lo que la pica tenemos que usar para trabajarla. Yo utilizo este show en donde se le da medida, diferentes medidas, por la numeración. Que es el que yo utilizo para trabajar el chambre. Vamos a colocarla ahora para luego colocarle la cuchilla para trabajarlo. Y mostrarte qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a llevarla a la mesa hasta el primer cilindro. Para luego indicar esto con una cuchilla, la circunferencia perfecta para darle el corte. Tenemos y que puedo ver lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este, pero aquí está para darle este aspecto. Vamos a iniciar este tabup estoy. Vamos a probar su chiquilla qué me han buscase. Vamos aatchar. Ya terminamos el trabajo, el problema de que si fuese a chocar ya está resuelto, se trabaja esto antes para que el cliente cuando la monte no tenga ese problema y no le pueda resolver el problema, antes de que la monte no vuelva a caerla, tenga que gastar 10 más, por eso se corrigen estos trabajos, ya tenía una medida de 10 y ahora está la medida que corresponde que es 30, son 30 milésimas lo que tiene el chambio, nada con esto culminamos el trabajo espero que les haya gustado y nada, sigan sintonizándonos y yo les doy mucho y de éxito ah oh